Una vez más, Janet García dejó impactados a sus seguidores pero en esta ocasión no fue por su espectacular cuerpo sino por una foto donde muestra cómo lucía su anatomía hace 10 años. De acuerdo con Debate, la sexy chica del clima arrasó una vez más en redes sociales al mostrar la evolución que tuvo su cuerpo debido a una gran disciplina, perseverancia, buena alimentación y mucho ejercicio. La imagen publicada en Instagram, muestra el antes y después de Janet García lleva más de 300 me gusta y cientos de comentarios a favor y en contra, ya que varios señalan que el trasero de la conductora es operado. Aun cuando ella ha dicho en más de una ocasión que es producto del ejercicio, todo esfuerzo en la vida tiene su recompensa, felicidades, besos, muy hermosa transformación, de capullo a majestuosa mariposa, arroba y a mi Janet García, ya me imagino a los 30 añitos hermosa, escribieron al pie de la foto.nl. ¡Suscríbete!